Muy buenas señoras y señores, soy Estelacio y os hablo desde Rumor Station. Y hoy os traigo la quest completa de Dialos, este noble de la casa Hoslow que no tiene muy claro su rumbo en la vida. Al final de esta quest vas a conseguir el látigo de pétalos de Hoslow y el casco Máscara de Dialos, el cual es una alternativa al casco que nos da Juno Hoslow al ser derrotado en las misiones del volcán. Y además, un amuleto que puede resultarnos útil en algunos momentos. Pues bien, ¡vamos allá! Lo primero que vamos a tener que hacer para empezar con su búsqueda es conocerlo en la mesa redonda. Para llegar allí, simplemente acércate a la batalla con Margit o supéralo y descansa después en un punto de gracia. Cuando llegues allí, Dialos estará en la sala principal de la mesa redonda. Habla con él y te dirá que está buscando a su sirvienta, quien parece ser algo más que eso. El segundo paso de esta quest es ir a este punto de Liurnia de los Lagos, donde nos vamos a encontrar a Dialos delante del cuerpo, sin vida de su sirvienta Alania. Algo que ha parecido afectarle bastante. Habla aquí con él para seguir con su misión. Si lo matas en este punto, va a dejar caer el látigo y su casco, pero no os lo recomiendo, ya que os vais a perder la historia de Tarroburgo si lo hacéis. Para continuar con su misión, simplemente vuelve a la mesa redonda y habla con él. Te contará que ha sido invitado a la organización que acabó con la vida de su sirvienta y que tiene intenciones de infiltrarse allí. Después de haber agotado la conversación en la mesa redonda, Dialos se mudará a la mansión del volcán. Si no sabes cómo llegar allí, sigue la quest de Ria de la que te voy a dejar enlace en la descripción, justamente hasta que llegues a ese punto. Una vez estés en el volcán y te hayas unido a su causa, hablando con Lady Tanit, ve a hablar con Dialos a la habitación del fondo a la izquierda y agota su conversación, donde te hará saber que tiene un dilema moral. Para que se active el siguiente paso de su quest, vas a tener que completar dos misiones de asesinato del volcán, cogiendo las cartas de la mesa en la sala donde está Dialos y después eliminando a los objetivos que salen marcados en rojo en el mapa. Y por último, volviendo a hablar con Tanit. Para que no os hagáis líos, la primera está en Necrolimbo y la segunda está en Altus. No os hagáis todas las misión del volcán porque si no Dialos va a desaparecer. Después de completar estas dos misiones, habla con él y agota su diálogo. Si no estás seguro de si la has agotado, recarga la zona y vuelve a hablar con él. Bien, ahora vamos a tener que llegar hasta Tarroburgo. Para llegar allí, simplemente acércate a la zona del Liceo Cariano en Liurnia y mira por un acantilado donde verás que hay unas plataformas para ir bajando. Una vez abajo, activa el punto de gracia y ve a hablar con el Chiquitarro. Este estará sentado cerca. Ahora vamos a tener que hacer lo siguiente. Atentos porque es un poco enrevesado. Para que Chiquitarro nos dé líneas de diálogo nuevas y continúe la aventura, vamos a tener que hacer pasar bastante el tiempo en un punto de gracia. Yo lo hacía unas cinco veces por si os sirve de guía. Y luego, viajaba a un punto de gracia alejado, por ejemplo a Kaelid. Y después, ya volvía a Tarroburgo a ver si el Chiquitarro me daba nuevas líneas de conversación. Pues bien, repetid este proceso hasta que os hable de Díalos y entonces id a buscarlo en una choza un poco más adelante y agotad con él todas las líneas de conversación posibles. Ahora, haz pasar el tiempo de nuevo con el proceso que te he comentado antes y cuando haya sido suficiente, verás que el feliz poblado de Tarroburgo ha sido atacado y que Díalos ha sido herido defendiendo a los Tarros, personajes que parece preocuparle en sus últimos momentos. Ahora recarga la zona y Chiquitarro parece que estará atendiendo el cadáver de Díalos. Recarga la zona una vez más y en el lugar donde estaba Díalos estará el látigo de pétalos de Hosslow y el casco de Díalos. También, como broche final, quiero comentaros que si completáis la quest de Alexander, de la cual tenéis un vídeo en mi canal y os dejo el enlace en la descripción de este vídeo, vais a poder darle las entrañas de Alexander al Chiquitarro, el cual es sobrino de este, y este, a cambio, nos recompensará con un talismán que aumenta un 20% el daño de los Tarros creados. Además, nos dejará una bonita historia en la que este continúa el legado de su tío. Y ya sabes, si te ha ayudado o te ha gustado, deja tu poderoso like a la bruja de las nieves, y si te apetece, pues coges y te suscribes a Rumor Station. ¡Nos vemos en el siguiente vídeo! ¡Chao!